A las clases que es hora de empezar nuestra labor. Llegaron ellos, los profesores Miguel y Junior en Sabadón. Gracias, Pancho. Gracias a los amigos televidentes que día tras día. Digo que cada sábado nos siguen en este que es su programa Sabadón, Teleuniverso, Canal 29 y los que están en la diáspora. Vamos a enseguida a dar la bienvenida al licenciado Junior Ramírez y con los contenidos de este sábado. Buenos días, Junior. Buenos días, Miguel. Buenos días a todos los amigos televidentes de este espacio Sabadón, ¿verdad? Como cada sábado nosotros con los comentarios que están, la noticia más importante que está en la palestra, la que está en el aire, como dicen, ¿verdad? Para llevársela a todos ustedes a través de este programa y de este canal Teleuniverso. Así es, Junior. Y enseguida miren, señores, el panorama, bueno, estamos en política, tenemos dos temas breves que tocar con relación a la delincuencia y al plano político. Lo primero es que... Sí, lo primero es que... Yo quisiera que usted me deje decir algo un minuto antes de dar la gracia, ¿verdad? A los docentes del Liceo Juana Fernández, que me reconocieron en el día de ayer por mi labor extraordinaria como gestor en el Liceo Juana Fernández. Toda la comunidad viva de toda esa zona y los docentes me eligieron, me felicitaron por la labor que se está realizando con todo mi equipo en el Liceo Nocturno Juana Fernández. ¡Fernández! ¡Aplausos, Fernando! ¡Aplausos, Fernando! ¡Aplausos! También dar la gracia a un equipo que vino del Miner y nos hicieron una evaluación a todo el centro y de cuatro, el centro, con el equipo que yo tengo ahí, de cuatro sacamos cuatro. Yo voy a celebrar, siga Miguel, yo voy a celebrar aquí con café puro. Así es, felicitamos a Junior y a ese equipo porque la buena labor se reconoce y los reconocimientos también hay que presentarlo. Es así, Junior, de verdad que no cabe la menor duda. Miren, señores, entonces, entrando en el plano político, la gente sabe, a ciencia cierta, en el mundo, las encuestas tienen su gran valor. Las encuestas son determinantes. No son determinantes cuando no le favorece a X partido o a X candidato. No le favorece. Pero cuando le favorece al candidato de X partido, pues real, efectivamente, sí tiene su importancia. Ahora, si yo me voy a lo que es lo personal de las empresas encuestadoras de nuestro país y del mundo, sabemos que nunca han mancado porque es el sentir de la población. Hay dos o tres encuestas, la cual vamos a mencionar. La Penanchola Berlan, la CIT en Latinoamérica, la Gala Internacional y la Gala Dominicana. Dominicana porque la representa Rafael Acevedo. También tenemos otra encuesta como Centro Económico del Cibao, que es una encuesta que ha dado al clavo. Y así sucesivamente. Entonces, esas encuestas, independientemente que esté o no de acuerdo, son las que presentan el panorama. Y cuando te presentan un panorama, tú, en vez de criticar lo que tienes que agresiar, buscar manera de que en otra medición se te dé a ti lo que tú de verdad tienes. Esto pasó con la última encuesta de la medición que se hizo de 28 de septiembre, de 28 de agosto al 4 de septiembre. O sea, que no hay forma. Usted dijo una palabra, se pueden juntar dos. Hace dos o tres días. No hay forma. Y cada día tienes razón de esa palabra. No hay forma de que regresen esa gente. Muy difícil. Miren por qué. Según la encuesta de la CIC Latinoamérica, si hoy fueran las elecciones, esa medición fue, repito, del 28 de agosto al 4 de septiembre. ¿No fue lo que dijo Uclide? No, lo que dijo Uclide. No, Uclide sabe que no. Uclide sabe que hay un problema serio. Excelente hombre. Un buen amigo nuestro, Uclide Sánchez. Miren, dice aquí que Luis Abinader ganaría con un 58% en contra de la oposición y el famoso pacto de la alianza de la alianza entre el PRD, PLD y la FUPO. Leónel Fernández obtendría un 24%, Valmartino un 16%, Miguel Vargas, Maldonado un 2%. En un segundo escenario, en un primer escenario, entre Leónel Fernández y Luis Abinader, Leónel arrastrando la alianza. Obviamente, Leónel obtendría 32.5%, Luis Abinader 59.6%. En otro escenario, de Abel Martínez y Luis Abinader con la alianza, Abel Martínez obtendría un 26% y Luis Abinader un 60.5%. En otro escenario, entre Luis Abinader versus Miguel Vargas Maldonado con la alianza, Miguel Vargas Maldonado obtendría un 22% y Luis Abinader un 62.5%. O sea que... Pero déjeme concluirle. Ajá. Si se fuese a una segunda vuelta un caso remoto... Aquí no hay segunda vuelta. Entonces Luis Abinader tendría un 66% en contra de un 28%. Aquí no hay segunda vuelta. O sea, yo dije que en un programa anterior que se puede juntar... ¡Tos! Y ahora se van todos. Se jodieron todos. En la palabra... Digo, con esa encuesta, ¿eh? Sí. Con esa encuesta. Pero la que viene es grande. Ahora, Euclide Sánchez no fue eso lo que dijo... No, no, no. Pero ni modo. Pancho, mira, Euclide Sánchez que es un amigo nuestro, una de las gente que para mí yo aprecio más... Es nuestro hermano y amigo. No, no, amigo personal. Pero hay que entender que él no puede decir lo contrario, Pancho. Pero parece que no durmió bien. No, no, no. No durmió bien. No durmió bien. No, no, no. Es que hay que entenderlo. Miren qué es lo que pasa. Señores, si yo hago un queso, fabrico un queso y Pancho fabrica otro queso, yo digo que el mejor queso es el mío. Es el tuyo. El mejor queso es don Pancho. ¿Verdad? Que es don... Mira, tú pudieras en una fábrica, don Pancho. Los hijos más bonitos ¿Te acuerdas de amarillo que había? ¿Cuáles son los hijos más bonitos? ¿Los hijos de quién? Los míos. Los de la lechuza. Los de la lechuza. Que son fatales. Ah, bueno, los míos porque los míos salieron a la esposa mía. Yo... Estamos corto de tiempo. Yo tengo dos temitas rapiditos. Miren. El primero es... Señor Ministro de Educación. Bueno. Presidente de la República. Un acuerdo con los pensionados y jubilados. Los maestros pensionados y jubilados. Retroactivo, julio. No se le ha dado el aumento a los pensionados y jubilados. Lo estaban esperando este mes y no se le dio. Hay que cumplir, señor Ministro de Educación, señor Presidente, con los maestros pensionados y jubilados. Da pena, ¿eh? Sí, pero... No, 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 un momento, un momento. Da pena que aquí hay pensionados y jubilados maestros que están pasando hambre y no tienen, no le queda ni siquiera para la medicina. Y estaban esperando este mes, retroactivo, julio, el aumento que le ofreció el Ministerio de Educación. Hay una situación que se da. No me venga a pasar, pañautilio. No, no, no. Independientemente de esto, que gracias al Presidente de la República que por primera vez un presidente recibe a un presidente de ADP en su palacio que no se le tiró eso al Ministro... Pero hay que cumplir. Pero escúseme, no se le tiró eso al Ministro de Educación, sino que el Presidente de la República recibió al Presidente de ADP de una comisión, del SEM, que son los miembros del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Qué pasa con esto, Junior? Ahí se arribó un acuerdo, pero no se puso la fecha. Ojalá que mañana se la pongan. O sea, hay que esperar porque Luis Abinader no le dijo tal día vamos a ejecutar ese aumento salarial a los pensionados y jubilados. Ahora bien, nosotros se abogamos porque el Presidente con su sensibilidad pues logre de que... Tenemos otro programa ya. Pero usted está... Que logre de que... Sí, tenemos otro programa ya. Pero usted está con la información. Yo quiero, Pancho, no entiendo. Está riendo. Pancho, se arribó un acuerdo pero no se puso la fecha. Ahora, ¿qué abogamos nosotros, Presidente? Para este mes. No, señor. Para este mes. No, señor. Para este mes. No hay fecha exclusiva. No hay fecha limitada. Usted está falto de información. Señor, no hay fecha. Usted se equivocó. No hay fecha. Finalmente, porque tenemos mucho contenido y le pido excusas porque ustedes tienen más de 20, 25 minutos, media hora, casi mente aquí de programa pero me comprenden, mis hermanos. Sí, sí, sí. No te preocupes. Finalmente, ¿qué ustedes opinan de lo de la frontera en 30 segundos? ¿Qué opinan? ¿Qué está pasando ahí en la frontera? ¿Eso es cierto o es puro... Déjame explicarte algo. Es bulla. Miren, la situación, la gente, esto es muy complejo esta situación. Primero, Haití es un país de los más pobres del hemisferio occidental. Coger el cuadro. Cuando usted ve, atienda, Pancho, esos problemas nunca van a terminar. Recuerda, la frontera entre México y Estados Unidos. Sí. Texas, que pertenecía incluso a México que Estados Unidos se los robó todo. Sí. Como dicen. La situación entre estos países de frontera y más la frontera entre República Dominicana y Haití, el único, oye, el único caso en el mundo de un país, de un país con dos naciones es República Dominicana y Haití. Una isla con dos naciones. Una isla, Eso es lo único en el mundo. Sí. Una isla con dos naciones. Sí. Es una sola isla. Sí. Y ahí está el mapa. Sí. ¿Qué pasa? Que Haití, independientemente de que es el país más pobre del hemisferio occidental, está siendo maltratado por el color y por la situación de que no se han levantado. Entonces, todo el que comete exceso de los haitianos que quieren venir para acá, que quieren cruzar, se debe a una situación precaria, señores, a una necesidad. Esa necesidad los organismos internacionales tienen coño que resolverlo. Es un asunto internacional. 30 segundos para Junior. Gracias, profe. No, yo no voy a durar 30 segundos. Yo voy a durar como 5 segundos. Ustedes saben cómo me disculpan por mi corazón insensible. Racismo. Pero ustedes saben cómo se... Racismo. Por mí, usted me hablaba, usted habló, no joda. No me hablaba, no joda. Usted habló. Usted habló. Son 30 segundos. Y si te puncha... Pero usted habló. Y si te puncha y bota sangre, la sangre es roja. Y el haitiano tiene la sangre roja también. Pero usted habló. Papagayo, usted habló, déjame terminar. 30 segundos. Me disculpan por mi corazón insensible. Pero incluyendo los soldados, los guardias que están en la frontera que son en un 90% unos bandidos y sinvergüenza. Ustedes saben cómo se resuelve la problemática de Haití tirándole una bomba de la de Orochima y la de Zaki. Termino, termino el segundo y yo digo lo siguiente. Abusador. Digo lo siguiente. Señor Jesucristo. Perdónalo porque no sabe él lo que dice. Bandido. Seguimos con Sabadón. Son ellos los profesores. Catherine Tiburcio López está aquí conmigo ahora con importantes recomendaciones. Mis amigos, yo a ustedes les recomiendo que se den una vueltita por el municipio de Villa González. Gracias al señor César Augusto Álvarez durante la pasada semana se realizaron diversas actividades donde se llevó a cabo charlas referente a la violencia de género intrafamiliar impartida por la magistrada Olga Dina. Por otra parte mis amigos destaco aquí como vemos en pantalla que el señor César Álvarez resuelve en su municipio porque se reunió con representantes de diferentes juntas de vecinos del mismo municipio Villa González porque esos mismos reclamaban el asfalto de las calles de sus barrios y él siempre atiende al llamado. Mis amigos, en Villa González se realizaron operativos de iluminación por todo el municipio con mantenimiento, sustitución de bombillas y arreglos de fotos celdas. Qué buen trabajo está haciendo el alcalde César Augusto Álvarez por el municipio de Villa González. También mis amigos quiero invitarte el día de mañana ustedes han escuchado este movimiento titulado Guardianes del Cambio que el presidente Luis Sabinader también está respaldando. Bueno, mis amigos quiero que conozcas a Eddie Guerrero desde Santo Domingo quien está trabajando con el movimiento Guardianes del Cambio. Aquí vemos cómo está ¡Wow! Es que no puedo no tengo palabras cómo las personas están abastecidas con demasiado movimiento y llamado. Aquí hay un mensaje que el presidente ha dado por los medios de comunicación con este movimiento. Mientras se pone el video te invito a que el día de mañana vayas a esta convocatoria donde la dirección ejecutiva del movimiento Guardianes del Cambio al lanzamiento a las candidaturas de los señores Ramón Aquino Tineo Genao y Carlos por la provincia de Santiago el día de mañana domingo 10 de septiembre a las 12 de la tarde aquí mismo en la provincia código de vestimenta es camisa de los guardianes blanco o azul y pantalón azul también hay otra otro acto mis amigos a las 4 de la tarde en Juma Bejucal en Bonao donde los guardianes del cambio siguen juramentando para que esos busquen 4 años más que buen trabajo Eddie Guerrero está haciendo y un saludo especial a Radame Santana desde Santo Domingo un buen comunicador ya se acerca la hora del almuerzo yo te recomiendo a que visites y busques en la provincia de La Vega avenida comandante Lancaster casa número 18 ubicándote al 809-242-2505 a Mariano Buffet sabías que es el maestro de la cocina y el rey del sazón este es tu momento para que tú prepares tus mejores comidas las mejores degustaciones los mejores bocadillos para ahora estas actividades políticas cumpleaños baby showers y muchas más Mariano Buffet te resuelve rapidito y por eso mis amigos te invito a que no te pierdas todo el contenido que tiene el programa sabadón y ahora te paso con el señor Don Pancho y todo el elenco si tú sabes colar café cuélame este paquete muy bien señores tengo la persona que llamaron aquí están los papelitos Marielis tiene los papelitos voy para allá ahora mano limpia arriba a ver las tres personas ganadoras sacamos el papelito por favor ahí está pasa a hacerlo a Liz Gómez para que lo lea uno bueno aquí decimos Dilenia Rodríguez se lleva un una canasta una canasta otro más con café puro vamos a ver y café monte real Juana Reynoso una canasta otra miledis multicecular nuevo bueno repite lo de lo multinuevo será de lo multinuevo de lo multinuevo miledis bueno yo yo lo busco ahorita en el video lo busco en el video muy bien gracias a ustedes por participar con nosotros tengo a Vivi la camarógrafa que cumple años felicidades felicidades para Vivi café puro y también un combo de Inespre ahí está Vivi nuestra camarógrafa también feliz cumpleaños para Vivi también está de fiesta de cumpleaños antes de que nos vayamos porque me matan Evelyn y Esther de fiesta de cumpleaños hoy así que felicitaciones de este sábado gracias a Niki la voz por haber participado con nosotros el video le llega y la silla se quedó sola gracias a ustedes caballeros por estar con nosotros a la dama tan bella tan hermosa y usted también caballero gracias aquí se rompió la taza y todo el mundo a su casa seguimos Gonzalo para mí siempre es dormir Sábado 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 Gracias.